vamos a colocar esta actividad en las manos del señor y pidamos a dios creador de cielos y tierras el que ha colocado al ser humano en el jardín del edén como dice el libro de la biblia en el génesis 2 15 para que el hombre lo cuidara y lo cultivara no para que el hombre lo destruyera confiamos señor a tu auxilio el éxito de esta actividad que tiene como finalidad crear conciencia ciudadana y reivindicar la importancia del agua como elemento vital para la vida del ser humano acoge señor el esfuerzo que realiza la cooperativa vega real de forma sostenible para crear conciencia del cuidado del agua en nuestro frágil territorio amenazado por la mina del agua del suelo del aire igual como una clara señal de nuestra débil con medio ambiental te pedimos señor que nos permite nos analizamos en estas cosas profundas de la progresiva destrucción de nuestra común pero también las posibles soluciones ilumina y bendice a los panelistas actividad a fin de que nos ayuden a entender que nuestra a 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 B a a B e A' a 싫o a crimes é Зamas planeta. Que seamos partícipes del ahorro y cuidado del agua, apreciando su valor, como dice un proverbio inglés, cuando todavía el pozo esté lleno y no cuando esté vacío. Eso te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la cooperativa de la Vega Real por invitarnos a participar en este distinguido panel, en este día en que conmemoramos el Día Internacional del Agua. Voy a comenzar con una frase que hoy el Papa Francisco nos recuerda a todos y dice el Papa Francisco, para los creyentes la hermana agua no es una mercancía, es un símbolo universal y una fuente de vida y salud. Muchos hermanos y hermanas tienen acceso a poca agua y quizás contaminado. Es necesario garantizar el agua potable y el sanamiento para todos. Pienso que estas palabras del Papa Francisco nos colocan en el epicentro del objetivo fundamental de este día y efectivamente en República Dominicana tenemos en nuestra Constitución que dice lo siguiente, el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación. Por ello es que desde que asumimos este ministerio y siguiendo las directrices de nuestro presidente Luis Abinader, el agua es nuestra prioridad y es la prioridad más relevante y decisiva de nuestra administración porque protegiendo el recurso agua le garantizamos a las presentes y futuras generaciones y futuras generaciones su mejor vida y sobre todo que aseguramos y garantizamos que nuestros ríos, nuestras cuencas hidrográficas se constituyan y real y efectivamente lo que deben ser lugares protegidos por la ley, protegidos por el uso adecuado de las mismas y que puedan servir como entes fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Y además es importante recordar que dentro de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas el agua ocupa un rol preponderante. El objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, alerta sobre la escasez del líquido, lo que afecta actualmente al 40% de la población mundial, lo cual se verá acrecentado con los efectos del cambio climático y de elevación de la temperatura global, algo que compromete especialmente a países como el nuestro, expuestos a los embates de estos fenómenos. Por lo tanto, priorizar el agua y trabajar con una agenda concreta sobre el cambio climático es urgente e impostergable. Por ello, en este día 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, resulta propicio resaltar que estamos trabajando arduamente con los ecosistemas y su relación con la provisión de agua basados en el manejo sostenible de las áreas protegidas, la conservación de la diversidad biológica, la protección de bosques húmedos o lluviosos y la regeneración de la cobertura boscosa, especialmente en las cuencas altas de nuestros ríos. El agua definirá el futuro y bajo esa consigna nos encontramos en medio de la creación del Sistema Nacional de Información Ambiental, a partir del cual podremos desarrollar un monitoreo meteorológico e hidrológico de las cuencas hidrográficas, lo cual nos permitirá acceder a datos que mejoren la transparencia y rendición de cuentas, respaldando con certeza estadística la toma de decisiones, la realización de investigaciones sobre gestión integrada de agua y de vulnerabilidad climática, así como la implementación de las medidas de adaptación y de planificación territorial que se puedan ejecutar en distintos escenarios. proteger la madre de las aguas, proteger nuestro valle nuevo, proteger la cordillera central es de vital importancia y en esas tareas estaremos siempre prestos para alegar a nuestros hijos y nietos que puedan tener acceso al principal recurso del cual dependemos todos y todas, el el agua. Muchas gracias. Kevin Cruz, palabra de exhortación, si uno escucha, Kevin Cruz, por favor. Ok, buenas noches a todos los participantes en este gran panel virtual a propósito del Día Internacional del Agua. Un saludo cordial al Ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, a Luis Chequer, a todos los honorables participantes de este gran panel, felicitar a la cooperativa Vega Real por esta iniciativa a la cual nos tiene acostumbrado desde hace muchos años. En nombre del gobierno local, nosotros le damos las más cordiales las bienvenidas y saludamos este gran encuentro panel para todos empoderarnos, escuchar, aprender y seguir de manera unidos trabajando por por nuestro medio ambiente, por la salud ambiental de nuestro país y por el compromiso de mantener un ambiente sostenible, viable y seguro. Nosotros siempre estaremos de la mano trabajando con lo que es la cooperativa de la cooperativa Real, las autoridades de medio ambiente y sobre todo el capital social vegano, dominicano, para que se puedan preservar nuestras cuencas, nuestra fauna, nuestra flora y nuestro gran ambiente ecológico que es una responsabilidad de todos. En nombre del gobierno de la ciudad saludamos este gran encuentro, discusión, panel, debate y esperamos que sea de mucho provecho, no solamente para la Vega, sino para todo el país. Muchas gracias, bienvenidos y siempre a sus órdenes. Todos unidos a favor del agua, prioridad no solamente nacional, prioridad de todo el mundo. Sin agua no hay vida. La academia de ciencias se compromete una vez más en unirse a todo este esfuerzo de ambientalistas, del gobierno, de la sociedad civil, de los ayuntamientos, porque todos estamos obligados a darle un respaldo pleno a este esfuerzo que no tiene otro propósito que preservar la vida, la vida, no solamente de las personas humanas, de todas las especies que no ha regalado el Señor. Y en ese sentido, puede usted estar seguro que nunca faltará el apoyo, el respaldo y la solidaridad de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, tal como ha sido su tradición desde su misma fundación. Contamos con equipos técnicos especializados que han consagrado su vida a la investigación, a la protección y a la preservación de este líquido que no tiene ningún paralelo. Es el más esencial para la vida humana y para la preservación de las especies. Muchas gracias. Gracias a Dios sobre todas las cosas que nos da la oportunidad de compartir este momento especial. Hoy, dos días importantes. El día 21 se celebra el Día Internacional del Bosque y el día 22 el Día Mundial del Agua. Qué importante para la República Dominicana y que hoy queremos agradecer a nuestro señor Ministro de Medio Ambiente, el licenciado Orlando Jorge Mera. Igualmente, agradecer a nuestro obispo de la diócesis de la Vega y coordinador nacional del espicopado de la Comisión Ecológica. Agradecer también a esos expertos nacionales e internacionales que nos acompañan, como el ingeniero Milton Martínez de la Comisión Técnica Ambiental de la UAS. Igualmente, al doctor Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Técnica Ambiental de la UAS y miembro de la Academia de Ciencias. Gracias a ambos al ingeniero Kelvin Cruz. Gracias por acompañarnos en este importante evento. La excusa del senador Ramón Rosario Genao, que está en este preciso momento en una actividad y luego se integrará. Igualmente, al doctor Ricardo Nieves, quien nos está representando dignamente en ese informe de la Comisión del Código Penal. A más de 10 provincias, a las 10 provincias que componen la Cooperativa Vega Real, a los coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente de 268 comunidades que están presentes aquí de la Cooperativa Vega Real, la Comisión de Medio Ambiente y sus coordinadores. Así que gracias a todas las instituciones que nos acompañan por estar presentes en este importante panel. Y celebrando estos dos días importantes para el mundo, pero también para la República Dominicana, estamos conscientes que el agua está muy amenazada por el crecimiento de la población, estamos conscientes de la gran demanda de la agricultura, estamos conscientes de la demanda de la industria en el agua y sobre todo el empoderamiento del impacto que tiene el cambio climático. Ante esta problemática mundial que tiene el mundo, hoy queremos no solamente como país priorizar, priorizar lo que decía nuestro ministro de Medio Ambiente, la importancia de la reforestación de nuestra montaña como una de las maneras más eficientes de adaptación para adaptarnos a esta problemática y vulnerabilidad del cambio climático y garantizar, sobre todo garantizar la seguridad alimentaria. Acogemos a partir de hoy con este panel ya en el mes de junio del 2019, la cooperativa Vega Real con decenas de instituciones firmamos un pacto regional por el agua y hoy acogemos la propuesta, la postura que asume el presidente de la República, que en el Congreso Nacional, que en el Congreso Nacional el 27 de febrero, nos llamó al país a hacer un acuerdo por el agua. Qué importante esta postura del presidente y nos está diciendo que para garantizar la sostenibilidad ambiental del país, sobre todo una gran inversión. Está hablando que en 15 años está propiciando el presidente de la República una inversión de 8.850 millones de dólares, lo que va a tener un impacto en el Producto Bruto Interno. Qué bueno que en estos próximos 15 años y empezando en esta gestión de gobierno el presidente se haya comprometido en el Congreso Nacional a llamarnos a todos los dominicanos, a todos los dominicanos ante esta crisis climática y la República Dominicana que aspira a tener agua potable, como dice el presidente de la República en todas las comunidades, a tener río limpio. Qué bueno que nos estén llamando a este acuerdo y este pacto nacional por el agua. Y nosotros desde aquí, desde este panel, queremos llamar también a esos técnicos ambientalistas, a esos especialistas en derecho como el doctor Trajano, a que sigamos buscando la fórmula para tener sanciones en la República Dominicana. Porque ya es grande la burla a veces, el Ministerio del Medio Ambiente, tal vez con los pocos recursos que tiene, no todo el personal que pueda tener para cuidar el país, especialmente esas 127 áreas protegidas. Necesitamos recursos, necesitamos conciencia ciudadana. Hoy más que nunca necesitamos dominicanos que se asuma el patriotismo ambiental, la sostenibilidad del país y por eso Cooperativa Vega Real entiende que lo que ha hecho la Academia de Ciencia, que no ha publicado un tratado, un tratado en su revista Verdor, el agua dulce, el agua dulce en la economía dominicana. Este tratado es un preámbulo a ese pacto nacional. Así que gracias, doctor Luis Chécaro Ortiz y todos los técnicos que han estado envueltos, llamando la atención, no solamente en el agua potable, sino también en los océanos. Y ha sido una propuesta bien condensada con los mejores especialistas y científicos de la República Dominicana. Nunca será un secreto, y eso decimos, nunca será un secreto, que el país está atravesando un delicado panorama de su patrimonio ambiental. Y así nos lo manifestaba el ministro cuando tuvimos aquí su visita y decía, 30 años acumulados con criminales ecológicos, con extracción de materiales en los ríos, con explotación minera a cielo abierto, 30 años sin sanción, sin supervisión, sin remediación ambiental. Ahora tenemos que asumir esta responsabilidad entre todos para decir, ya basta, ya basta de las áreas protegidas que son invadidas. Por eso hoy, ante esa problemática que nos llama el mismo ministro, que en un artículo precisamente hoy, en su artículo llamado El futuro para el agua, nos dice el ministro la importancia de asumir el objetivo número 6, número 6 de los objetivos de desarrollo sostenible, el agua limpia y el saneamiento, y una alerta sobre la escasez de líquido que afecta actualmente. Y esa importancia que más de un 40% de la población mundial no tiene agua. Por eso hoy, también en el país nos acogemos, invitamos a todos los panelistas, invitamos a todos los participantes a acoger la propuesta que hizo las Naciones Unidas en la Asamblea del 10 de mayo de 2018, quien nos llama a todos los países del mundo, a esos 193 países, a un pacto mundial por el medio ambiente. Y la República Dominicana como país dignatario, un pacto mundial y un pacto nacional serán los trabajos que tenemos que propiciar. Porque hoy, la delicadeza del medio ambiente en medio de la crisis que estamos viviendo, no se ven los titulares de los medios de comunicación, no se ven los medios de comunicación hablando de esta realidad. Pueden hablar de otra cosa el día mundial, pero no le dan la importancia, la trascendencia a la crisis que estamos viviendo en República Dominicana, y especialmente a una crisis con un país vecino, una isla española compartida, pero cada uno por su lado, una crisis ambiental, donde apenas un 5% de bosque cuenta la República de Haití. Y esto también conlleva un nivel de conciencia de nuestro país, que tiene 127 áreas protegidas, pero un país que nos está demandando, no solamente alimento, también nos va a demandar mañana agua. Por eso, es importante que hoy asumamos este recurso natural líquido como una urgencia, como una urgencia pública, pero que necesitamos la voluntad política. De los partidos políticos, cada uno en su arsenal, como institución al servicio de la población, sus comisiones o su secretaría de medio ambiente, tomen el recurso agua como una urgencia en la República Dominicana. Hoy nos sentimos regocijados porque sabemos que todos los actores que estamos aquí presentes, no solamente estamos haciendo un llamado para proteger la fuente acuífera en República Dominicana, estamos haciendo un llamado a un derecho constitucional. Así que hoy, en nombre de la Cooperativa Vega Real, nosotros asumimos la propuesta de un acuerdo nacional con la medida de mitigación ante el cambio climático y un acuerdo nacional para un pacto nacional del agua, como lo ha llamado el Presidente de la República. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a dejar a los aspectos científicos que nos hablen de esta problemática. Gracias. ¿Cómo vemos, cómo se ve en la República Dominicana la crisis del agua? Lo planteo haciendo la siguiente interrogante. ¿En qué pensamos cuando hablamos de crisis de agua en República Dominicana? ¿Qué es lo que viene a la mente, primeramente? Lo obvio es la deforestación, granceras en los ríos, mineras impunes desollando y contaminando acuíferos, ministerios y ministros, marchas, pancartas, seminarios, querellas judiciales, complicidades, editoriales, diplomados, aquelarre poéticos. En resumen, el territorio nacional convertido en un solo desastre, con el ciclo hidrológico de la isla hecho trizas, con ríos convertidos en torrentes, presas sedimentadas y un larguísimo, etcétera, que cabe en la frase se nos acaba el agua. Pero por grave que parezca, el escenario descrito, desde mi punto de vista, es menos de la mitad del problema del agua en nuestro país. Y eso lo ilustraré con el siguiente ejemplo. Adelante. Un estudio de caso del acuífero de Santiago Rodríguez. Aquí es recurrente el tema de los miles de vacas muertas cada año en esta provincia, debido supuestamente a la larga sequía estacional. Y en 2020, se secó a Ríos Aguajay, que es la fuente del acueducto de Sabaneta, que es la ciudad cabecera, y de la fábrica Ola Real. La ciudad se quedó sin agua. Y la Provincial de Medio Ambiente autorizó a Ola Real a que tomara el 10% del caudal que le quedaba al río Guayubín, que es el principal de la zona. Es la fuente del río ya que del norte. La comunidad, alarmada, pidió una opinión a la Comisión Ambiental de la UAS, que hizo un descenso, midió el caudal del río Guayubín a su paso por la ciudad, determinando que era, en ese momento, de 0.46 metros cúbicos por segundo, del cual el 10% era de 0.046 metros cúbicos. O sea, lo que se permitió a Ola Real fue el 10% del caudal que pasaba por ese momento, por el río. Y oigan esto. Ese caudal de 0.046 metros cúbicos por segundo, lo que implica el término de volumen de agua. La empresa arrendó todos los camiones cisternas desde Santiago hasta la frontera, sin poder trasladar a sus plantas el 10% que le fue autorizado. Mientras tanto, para la ciudad de Sabaneta y las vacas de toda la provincia, el 90% de agua restante no era accesible. Miles de vacas murieron por falta de agua. Es decir, que oficialmente se trató de un problema de disponibilidad. Y el movimiento ambiental local acepta ese discurso. Hay algo que no se ve abajo. Pregunto entonces, ¿cómo debemos abordar el tema de la crisis del agua? Parece que está un poquito grande. Para mí, el punto de partida es la concepción del agua como un bien social. Y como todo bien social, el agua tiene que analizarse en términos de disponibilidad, es decir, del volumen de agua existente, es decir, el volumen que producen los acuíferos. Y B, en términos de acceso, es decir, del grado de equidad distributiva del recurso en la población entre las especies y entre las especies de los ecosistemas. Y esos son exactamente los dos objetivos que propone la ONU como línea de análisis para este Día Mundial del Agro. El primer aspecto es lo que en la economía se conoce como el lado de la oferta. Mientras el segundo es el lado de la demanda, que en el uso dominicano se conoce como derecho, derecho al agua. De manera que cualquier tratamiento del problema en una de sus vertientes, excluyendo la otra, resulta insuficiente, parcializado, sejecado. Y tenemos en nuestro país tendencias en el movimiento ambiental que asumen de manera excluyente uno de ellos afectos. Lo que podríamos llamar el lado subjetivo de la crisis. Con sectores que activan exclusivamente por el lado de la oferta, sectores que activan por el lado de los derechos. Adelante. ¿Cómo abordamos la crisis del agua entonces en la República Dominicana? A mi modo de ver, el tema dominicano es el acceso al agua limpia y saneamiento. Es decir, exactamente lo que plantea el objetivo de desarrollo sostenible número 6 de la ONU. Nuestro caso agravado por el deterioro de los acuíferos debido a la situación que ya describimos. Por ejemplo, hemos respondido espantados ante la propuesta de legalizar las concesiones de agua que está contenida en el borrador de ley que ya aprobó una de las cámaras del Congreso. con un disfraje eufemístico que ahora se llama Alianza Público-Privada. Mientras hemos sido incapaces de enfrentar las concesiones fácticas que son las alarmantes, las espantosas ventas de agua de la Cora e Inapa a los miles de embotelladoras de agua que pululan en todo el país o un gran banca de lotería. ¿Qué hacer entonces? La pregunta siguiente. Tengo dos propuestas para cerrar. Una propuesta general y una propuesta para la cooperativa Vega Real. Como propuesta general sugiero que afinemos los marcos conceptuales y la estrategia del movimiento ambiental dominicano para que asumamos una agenda ambiental con resultados alineados con los ODS o el derecho al agua que es el ODS número 6. No puede estar desvinculado del fin a la pobreza que es el ODS número 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el ODS número 2 que es hambre cero y mucho menos de lo de ese número 8 que es trabajo decente. En nuestro país oigan esto la tasa de desempleo es inferior a la tasa de pobreza. Voy a repetir. La tasa de desempleo es superior a la tasa de pobreza. Posiblemente el doble de la mitad. Entonces eso quiere decir que la mitad de los empleos son indecentes. O sea que tenemos el desafío de avanzar ese objetivo número 8 corrigiendo ese tema porque con empleos indecentes con hambre y con pobreza no es posible el ejercicio del derecho al agua. El concepto de pobreza hídrica tiene como premisa la pobreza social, pobreza socioeconómica. para la cooperativa Vegas Real tengo una propuesta concreta y es la siguiente y a propósito del discurso de Hanna y es que asuma la iniciativa para la constitución de una entidad con las competencias necesarias, es decir, con las competencias que establece el reglamento de comanejo del Ministerio de Medio Ambiente para el Parque Nacional Loma Mirante, el futuro Parque Nacional Loma Mirante, el inevitable Parque Nacional Loma Mirante. Eso creo que se puede asumir hoy como intención entre el Ministerio de Medio Ambiente y la cooperativa Vegas Real. La idea es crear un espacio de ordenamiento con el parque dentro que involucre a toda la población vinculada al Parque Nacional Loma Mirante en los términos propuestos por la ONU en los cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados, convirtiendo a Loma Mirante en una ola nacional a ser replicada en toda la geografía del país. Adelante. Esa es mi propuesta para avanzar hacia la solución de la crisis del agua en nuestro país. Muchas gracias. Mi saludo especial a la cooperativa Vegas Real por este espacio, la oportunidad que hoy nos brindan en un día a juicio nuestro emblemático. se trata de la conmemoración del agua a nivel internacional. Y de ahí que abordar este tema que tiene si se quiere un carácter instrumental de cara a lo que es el sentido, enfoque jurídico y constitucional, pues, nos llena de satisfacción el que podamos ponerlo en contexto y máxime cuando se trata de un espacio por demás especializado este panel, ¿verdad? Hablar, pues, de Luis Carvajal, una persona, pues, comprometido con estos temas, el obispo Rafael Rodríguez, el ministro Orlando Jorge Mera, pues, a quien aprovecho para ser extensivo mi saludo y decir que se trata, pues, de un abogado por quien tenemos especial afecto y deferencia extensiva también a su padre, a quien, pues, nosotros consideramos uno de los más grandes juristas que registran los anales de la República Dominicana en ese orden, un hombre, pues, por el que estuve mucha admiración y sus obras de introducción al estudio del derecho, derecho y prensa, formularios, pues, son parte de lo que fuera, pues, mi formación en los más de 30 años que tenemos ya desarrollando todo el quehacer jurídico. Y digo esto porque en la condición que hemos venido nosotros desarrollando, desempeñando como Fundación Justicia y Transparencia, recordarán ustedes que conjuntamente con el doctor Ricardo Nieves y doña Consuelo de Prader y otros, otros ciudadanos, pues, tuvimos a bien reivindicar lo que era esa sentencia a la que se ha hecho mención de un amparo en principio del padre Rogelio en la Vega y que posteriormente fue refrendado y ampliado en el Tribunal Constitucional y que dio a luz a lo que fuera, pues, esa sentencia, ese pilar del derecho a lo que eventualmente sería la protección del medio ambiente en la República Dominicana que hoy conocemos como la sentencia, la sentencia 167-13. Y reitero que tuvimos nosotros a bien reivindicar a partir de un amparo para que no se violentara ese precedente constitucional en lo que fuera aquella lucha del tema Loma-Miranda. Porque para nosotros esto siempre tendrá un enfoque integral. Hablar de medio ambiente evidentemente que es un componente vital, sólido, el tema del agua. Refrendado en aquella oportunidad por esta sentencia a la 167 y hoy día pues ya también con lo que sería un sometimiento de medio ambiente que hemos planteado nosotros de nuevo en el Tribunal Superior Administrativo y digo esto porque en modo alguno nunca será un tema personal para nosotros en relación para una persona como el doctor Orlando Jorge Mera a quien admiramos a él e incluso a sus familiares como lo he expresado. Pero tenemos nobleza obliga y son evidentemente parte de los fundamentos de este enfoque que hemos asumido como sociedad civil. Hablar de la protección ya para ir entrando en materia, hablar de la protección jurídica de lo que es el agua, más que protección jurídica tenemos que decir que la protección jurídica constitucional además de convencional de esto que se ha erigido ese acceso al agua como un derecho fundamental no solamente en República Dominicana sino reconocido por resolución de la Organización de Naciones Unidas a partir de lo que fuera incluso en el 2010 hace ya muchos años su resolución 64.292 donde le dan esa connotación al acceso al agua como un derecho humano no solamente un derecho fundamental que es lo que tendría nuestra constitución en la actualidad de la obligación de hacer acopio del mismo por el componente sistémico de nuestra constitución nos vamos a ver que aun cuando este derecho no está listado de manera expresa en los artículos 37 al 67 de nuestra constitución cuando se refiere a los derechos fundamentales nos vamos a encontrar que el mismo aparece implícito cuando habla en su artículo 61 del derecho a la salud que el acceso al agua se constituye o se erige evidentemente como un derecho fundamental cuando hablamos también del artículo 64 a la hora de referirnos al medio ambiente también es parte integral de bueno en el artículo 66 es parte integral de lo que sería entonces el equilibrio ecológico y otros componentes que le dan ese sentido integrar a todo el sentido y que hacer del tema agua expresaba en su alocución inicial y que bueno escucharlo en labios del ministro Orlando Jorge de la certidumbre la certificación la trascendencia que en nuestra constitución en ese contexto de la adopción de un estado social y democrático de derechos hoy por hoy constituye o tiene el agua cuando hace referencia en los artículos 15 y siguientes de los recursos hídricos en donde no hay no hay señores ningún espacio más sólido más coherente más determinado que ese artículo para decir no solamente que es imprescriptible es inalienable que es de uso por encima de todo aspecto del componente del ámbito humano de que es estratégico de que es un bien fundamental lo que evidentemente ha tenido que ir acogiendo y dándole cuerpo y dándole certidumbre el tribunal constitucional de la república dominicana a partir de diversas sentencias o sea se ha acogido ese enfoque de darle certidumbre de darle categorización de derecho fundamental al acceso al agua porque estamos hablando de un tema vital estamos hablando de lo que se llamaría a nivel de interpretación la doctrina del mínimo vital de que a partir del agua podemos tutelar podemos garantizar un sinnúmero de derechos porque reitero esto irradia todo esto tiene un enfoque instrumental hablar del agua es hablar del derecho a la vida es hablar del artículo 37 hablar del agua es hablar del medio ambiente hablar del agua es hablar de la salud o sea para este componente para la realización para la concreción material de una cantidad apreciable de derechos fundamental tendríamos que contar con ese preciado líquido que hoy conmemoramos en lo que es este día por demás trascendentes la constitución dominicana el tribunal constitucional hay un sinnúmero de derechos que poco importa que estén listados o no en el renglón que él especifica como derechos fundamentales porque hay un entorno sistémico los derechos fundamentales no son limitativos el artículo 74.1 de nuestra constitución dice que se podrán incorporar otros que estén en consonancia con el componente que nosotros conocemos hoy como convencionar como la protección de los tratados de acuerdos internacionales en esta materia que le dan esa certidumbre le dan esa connotación a todos los relativos a esta convergencia señores de derechos que aparecen con el epicentro en el agua de ahí que tiene que haber un especial y particular cuidado del tema agua en esa en ese sentido hemos tenido que la constitución dominicana del 2010 no es que necesariamente la adopción del estado social y democrático de derecho porque todo esto ha tenido un abrigo reitero de naturaleza internacional y así lo recuerdo en un estudio en un diagnóstico que nosotros hiciéramos del contrato de la barrigor en una barrigor que posteriormente pues también llevamos por todo lo que significa por el tema medioambiental por el tema de la contaminación del agua que llevamos conjuntamente con otras entidades de la república dominicana en lo que fuera una audiencia temática que en el 2018 celebramos en la comisión interamericana en Washington de los derechos humanos y que estamos a la espera precisamente de alguna solución sobre el particular un tema al que le damos especial seguimiento entonces ha venido esa preocupación porque no solamente es un tema constitucional es un tema convencional las convenciones los tratados los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos de cara a esta protección jurídica tienen tienen un fundamento señores si se quiere vinculante para todos los poderes públicos en la república dominicana no es un tema que se quede en el país no es un tema tan sencillo por eso es que Loma Miranda que se escuche al margen de todo lo que podamos plantear tiene un candado y no cualquier candado porque una sentencia una decisión del tribunal constitucional constituye un precedente vinculante para todos los poderes públicos y no es el fallo de la decisión sino que la denominada la llamada ratio decidenti los fundamentos que dan como resultante lo que serían los razonamientos posteriores para declarar esa protección que vinieron dado en virtud de un informe que sirviera la academia de ciencias en su oportunidad de un informe que sirviera desde la UAS Luis Carvajar y otros que los recuerdo los recuerdo desde los recuerdo perfectamente en este momento de otro informe que sirviera también el PNUD de Naciones Unidas es todo lo que sirvió para darle esa concreción ese escenario constitucional a la protección de Loma Miranda por eso no es un tema de que estaría sobrando es una certidumbre es una tranquilidad que se le daría al país con que la misma hoy por hoy haya una declaratoria de que la misma es un área protegida pero no es necesario por eso nosotros nos opusimos con ese amparo en aquella oportunidad incluso oponible al Senado de la República y a la Cámara de Diputados al Congreso que era lo que estaban en esos aprestos en aquel entonces para tratar de permitir la explotación de Loma Miranda no es un tema sencillo limitado exclusivamente al ámbito de la permisología de que se le pueda o no dar aquiescencia para que los directivos puedan explotar no el tema no es tan sencillo el tema no es tan pacífico esto es matemática materialmente imposible por eso tenemos la tranquilidad y de hecho tenemos fijado un amparo ya que radicamos con el tema Loma Miranda para reivindicar una vez más lo que es ese derecho del país a un medio ambiente sano y que está pautado para el 21 de abril pero parecería que pudiera esto carecer de objeto toda vez que el Ministro de Medio Ambiente pues ha planteado de que ya esto de propósito este tema pues parecería un capítulo cerrado que es lo que felicitamos y nosotros esperamos a la que esto carezca de objeto lo que ha estado planteando pero lo que quiero decirles a ustedes es que estamos en presencia de un derecho fundamental que tuvo a bien el Tribunal Constitucional en sentencias reiteradas a hacer el planteamiento por ejemplo la 049-12 del Tribunal Constitucional del 2012 esta sentencia dice que el abastecimiento es un aspecto nodal fundamental de lo que sería en la República Dominicana la connotación que se le da al derecho a la salud y que como tal ese abastecimiento ese sistema de abastecimiento tiene que mantenerse en aras de que pueda haber ese acceso de igual forma también otra sentencia que es la 0289 del 2016 señores un caso muy particular una persona que la CAS le niega la posibilidad del acceso al agua potable por eso digo que tiene un carácter instrumental y por eso digo que es si se quiere la doctrina del mínimo vital si no tengo agua no tengo salud y si no tengo salud no tengo vida fíjense cómo van concatenándose los derechos fundamentales básicos de primera línea alrededor de la temática del agua y el Tribunal Constitucional a ese hombre que le estaban impidiendo que la que la CAS estaba impidiendo de tener acceso al agua el Tribunal Constitucional dijo no aún ese inmueble tenga una deuda es una deuda del inmueble es un tema que no tiene que ver con usted tienen que perseguir a quien en principio suscribió la deuda y tuvo el consumo en modo alguno a la persona que hoy está solicitando está pidiendo ese acceso y obligó a que en este caso la CAS por parte del Tribunal Constitucional tuviera que hacer todo esto yo en suma y en lo que sería la parte final lo que quiero decirles a ustedes que el esquema de fuentes que tenemos en la República Dominicana del denominado llamado Bloque de la Constitucionalidad nos obliga a que en los términos y por eso digo que no se trata de nada nuevo ni siquiera lo que está planteando la Constitución porque ese componente ese carácter convencional nos viene obligando desde la avanzada ley 64-00 cuando en su articulado 126 y siguiente plantea en el capítulo 3 el tema de las aguas y si ustedes verifican se van a encontrar que sirve en términos muy similares lo que serían esas condicionantes esas previsiones a los artículos 15 y siguientes de nuestra Constitución porque es un asunto que nos ata en el orden convencional y en el esquema de fuentes en lo que se llama el bloque de constitucionalidad en la República Dominicana nos encontramos nosotros a que tenemos que observar los tratados en materia de derechos humanos como si fueran la propia Constitución y es un tema no solamente interno sino que es un tema que tiene señores un carácter convencional que tiene que ser observado con especial cuidado porque todo esto en este componente sistémico hoy por hoy tiene una cantidad apreciable de artículos en nuestra Constitución que tienen que ser respetados que tienen que ser observados y ya hay alrededor de todo este tema pues si se quiere lo que es una línea jurisprudencial de nuestro más alto órgano en el orden jurisdiccional como máximo como último intérprete de la Constitución que lo es hoy por hoy el Tribunal Constitucional como lo que se me ha dado son 15 minutos no vamos a abusar del tiempo tenemos un cronómetro aquí y con eso pues nosotros hemos concluido nuestra participación pues siempre agradeciendo y quedando aquí a las órdenes para eventualmente cualquier consideración extra que haya que hacer muchas gracias El contexto en el que quiero hablar es el contexto de un tema que está dominando que es el pacto por el agua y quiero verlo en la actual coyuntura colocado de la perspectiva de la economía solidaria es que en el discurso reciente del presidente anunció un pacto y destacó cuatro componentes de este pacto una inversión en tres grandes obras tres grandes presas anunció una voluntad de saneamiento de los ríos el deseo de llevar agua a todo el mundo y el hecho de tener una colaboración internacional pero ocurre que un pacto que se supone que es un debate el director de INAPA anuncia el 4 de marzo en una entrevista que el pacto será firmado a finales de este mes y quiero poner esto porque el tema que quiero llevar es el del pacto bajo qué contexto ocurre el pacto y estamos en realidad en capacidades de firmar para el 4 de este mes un pacto de este tipo ocurre bueno de esto ya hablaron de lo que dice la ley de medio ambiente de las aguas como fue dicho y leído por tres de la gente que me precedió lo voy a saltar aquello en la ley 64 en el proyecto de ley de aguas voy a citar algunos artículos por ejemplo define las concesiones como un acto administrativo en virtud del cual la autoridad administrativa competente le confiere a un beneficiario sea persona física o jurídica el derecho de aprovechamiento sobre una parte del dominio público hídrico ese mismo proyecto de ley define a las entidades prestadoras de servicio y leo esto está trasladado directamente del proyecto entidades prestadoras de servicio a las personas físicas o jurídicas sean sociedades comerciales o asociaciones sin fines de lucro de naturaleza pública o privada que operen el uso o aprovechamiento del agua para cualquier propósito específico para lo cual etcétera etcétera para cualquier proceso específico el artículo 61 de ese proyecto establece que la duración de las concesiones se establecerá de acuerdo a la naturaleza de la actividad propuesta así como con el periodo de recuperación de la inversión y la previsión de un tiempo suficiente para que la explotación sea rentable pongan atención a este texto luego en su artículo 63 dice que el otorgamiento de garantías oiga estaba hablando ahora de garantía podrán otorgarse en garantía los derechos sobre los bienes concesionados siempre que antes del día de la presentación llamé a un especialista en contabilidad en contraloría para saber si si se puede dar en garantía un bien ajeno o sea un bien que es del dominio público me dijo no porque para tú dar algo en garantía tiene que ser tuyo por lo tanto tiene que haber una apropiación privada un bien que además tú certifique que es tuyo oye mi de repente encuentro que estamos discutiendo una ley que ofrece en garantía que ofrece en garantía el dominio público sobre el agua pero peor aún no voy a seguir porque en otro artículo dice la garantía se limitará a las aguas efectivamente a las aguas efectivamente utilizadas por el deudor y no comprometen la entrega de la misma ni a acreedores ni a tercera persona y siguen sujetas a la tutela pública y otorgamiento por el Estado en las condiciones que ofrece la ley parece bien pero cuando vemos el artículo 65 habla de transferencia de concesiones si una concesión es un derecho de uso de un bien del dominio público dice que la concesión es formalmente otorgada e inscrita en la medida que se mantenga su uso efectivo y beneficioso y sin perjuicio al tercero ni al ambiente para lo cual se requiere la notificación a posibles afectados es decir estamos hablando no lo voy a leer todo en la medida que leemos de convertir la concesión en un instrumento que puede servir de instrumento de pago eso es violatorio a lo que decía Trajado hace un rato a lo que leyó el ministro a lo que dijo Milton y a lo que ha dicho todo el mundo cuando me voy a la ley minera vigente del 71 o al proyecto de ley quiero leer su artículo 67 tiene muchos otros pero oigan bien este artículo los concesionarios de exploración de explotación o de plantas de beneficio tienen derecho a utilizar previo cumplimiento la disposición de legales vigentes sobre aguas y protección del medio ambiente las aguas fluviales que necesitaran para los fines de su concesión atención asimismo podrán aprovechar las aguas que broten o aparezcan durante las operaciones mineras que provengan del desagüe etcétera o de propiedades de terceros estamos hablando de que de repente tenemos un marco legal que nos está abriendo una cobertura para la apropiación privada de un dominio público que tanto la constitución como la ley ambiental cierran y en la nueva discusión de la ley minera el texto no se aleja mucho de aquí yo porque no quiero cargarlo de contenido cuando seguimos viendo cuál es el contexto en el que estamos hablamos de una enorme vulnerabilidad al cambio climático tanto en el en riego donde quiera que aparece por encima de 0.20 estamos hablando de una situación crítica como cuando hablamos de agua potable y cuando nos vamos a los documentos oficiales que hablan del agua encontramos que en cinco de las provincias San Cristóbal Gran Santo Domingo Santiago y Hermanas Mirabal hay una escasez crónica y que tenemos entre más tensión hídrica y problemas generales en vento o sea hay un problema real de disponibilidad de agua independientemente de los elementos de manejo del desperdicio en los sistemas de riego y en el mal manejo de los agroductos estamos frente ante una verdadera crisis hídrica agravada por las tendencias del cambio climático reconocida en todos los documentos y en la que además no hay un programa de saneamiento cuando vamos al agua potable encontramos que el drama es peor todavía de hecho cuando el presidente habló de uno de sus objetivos era que hubiera agua potable para todo el mundo y usted va a las estadísticas encuentra no solamente un serio déficit en el acceso al agua potable sino en la propia calidad del agua y en el hecho de que las aguas no se están lavando porque lavar el agua es extremadamente caro es en este contexto que entonces vemos cuando usted va a la política minera encuentra toda la zona cordillerana desde la frontera hasta padre las casas estrangulada por concesiones y tiene aquí donde dice un 102 una concesión de Gold Quest arriba de la presa de Sabaneta y tiene aquí arriba de la presa de Sabanayegua otra concesión y tiene donde nacen los ríos que van a constituir el Antigonito o el agua que va al noroeste otra concesión y tiene que esta zona donde estaba el parque Manolo Tavares que da agua a lo que va a ser la presa de Guayubín fue eliminada pero además en el contexto tenemos otro conjunto de concesiones no hablemos ahora del deseo que hay de Barrick de expandirse hacia la Loma de los Siete Picos o la pretensión estos rojos que ustedes vean aquí es la concesión de Falcondo y esta área es el área de Loma Miranda o sea tenemos que donde quiera que haya un acuíforo importante hay una concesión minera que tiene derecho de acuerdo a la ley a las aguas que ocurrieran que ellos encuentran ahí en eso y estamos estamos teniendo una ley que abre brecha a la apropiación privada y al uso de las concesiones de agua y el derecho de agua como instrumento de pago y no me lo estoy inventando el texto que leímos es el texto del proyecto de ley que ya fue votado en una de las cámaras y que tenemos que evitar que salga del congreso con esas aberraciones es en este marco señores que surge una discusión desde hace mucho para un pacto de agua y la finalidad del pacto nacional por el agua es conseguir un uso más eficaz solidario sostenible e integrado de los diferentes recursos existentes en la república dominicana quiero que sepan para los que no lo saben que el pacto por el agua fue una iniciativa del movimiento cooperativo propuesto por esta cooperativa que organiza esta actividad por la cooperativa vega real acompañado por la academia de ciencias y la universidad autónoma de santo domingo iniciamos un proceso primero de establecer una base y luego tratar de crear una ruta que fuimos difundiendo y donde quiera que lo hemos ido poniendo no solamente ha cobrado fuerza el movimiento social el movimiento ambiental ha convertido el pacto por el agua en uno de sus objetivos por eso cuando el presidente habló de un pacto por el agua de repente encontramos un discurso consistente con la propuesta del movimiento ambiental lo que no sabíamos lo que no sabíamos era que sin haberse reunido ni discutido con nadie ya podía un funcionario de la talla del director de INAPA anunciar que se va a firmar a fin de este mes y cuando yo le pregunto a la gente que en el ministerio de medio ambiente o en otros espacios trabaja si han avanzado algo quienes se han reunido con nadie hasta ahora es una voluntad del poder ejecutivo del presidente que no ha empezado su ruta de socialización ¿cuál es nuestra visión del pacto por el agua? oh primero un elemento todos los elementos los estoy sacando de la estrategia nacional de desarrollo esto que está entre comillas el agua debe ser una auténtica política de Estado consensuada que dé estabilidad a las decisiones en materia de gestión más allá de cada ciclo de planificación y más allá de los cambios de gobierno nosotros añadimos que garantice la existencia el carácter patrimonial el derecho a su uso y el compromiso con su preservación su calidad y su disponibilidad en un marco de justicia social esa es la visión con la que se ha aproximado el movimiento ambiental que la academia de ciencia y la universidad que ha estado tutelando y que ha acogido y arropado el movimiento cooperativo y la economía solidaria como una propuesta formal de la economía solidaria por eso es importante que el país sepa qué es lo que están proponiendo la cooperativa para que si vamos a discutir un pacto por el agua se discutan los elementos ¿cuáles son los puntos más relevantes de ese pacto? uno normal el cumplimiento de leyes normas objetivos ambientales y sociales garantizado a través de un sistema de monitoreo social del agua en todas las etapas del ciclo hidrológico y es importante este componente porque la gente dice ¿para qué hacemos pacto? si hay leyes es jodido que una sociedad tiene que hacer pacto para hacer cumplir las leyes por eso nuestra primera visión es que el pacto tiene que ir a ese cumplimiento estricto luego la atención al déficit hídrico la adopción de compromisos en el manejo de las aguas hervidas que es un problema extremadamente serio la creación y activación de los planes de gestión de riesgo de inundación sequía y deslave y la concreción de un sistema de gobernanza del agua que implique participación social en ese sentido el pacto implicaría primero el cumplimiento de los objetivos ambientales para la adecuada conservación de la zona de captación de agua no me vengan a hablar a mí de pacto por el agua cuando la minería pretende irse a la loma en los siete picos o ponerme una presa de cola en cuance no me hablen a mí de pacto por el agua cuando quieren explotar la loma miranda o cuando hay permiso como lo que hay en Vallacane y lo que hay en Moca o cuando aparecen barbaridades como dos concesiones mineras arriba de presas fundamentales como Sabaneta y Sabanayegua o cuando los ríos que constituyen el artibonito o que van a la región noroeste están bajo las concesiones de unigol dominicana por eso en todos los sistemas involucrados y escorrentías tienen que estar vistos en ese pacto ese pacto tiene que poner atención a los déficit hídrico que yo señalé muy rápidamente pero que en otra presentación pudiéramos profundizar haciendo hincapié en el ordenamiento territorial la ubicación de las actividades productivas las infraestructuras la optimización de los regadíos la racionalización de los usos y la adopción de medidas encaminadas a conseguir la mejor gestión del agua yo quiero poner un ejemplo de pacto por el agua que constituye un modelo la población de Santiago Rodríguez donde se está anunciando la presa de la dos bocas o presa de Guayubín como le llamó el presidente hasta el nombre es un problema que ha generado conflicto decían óyeme pero donde está la presa no nos va a dar riego la presa no prevé el acueducto implica el desalojo de terrenos de primera calidad y acompañado por la academia de ciencias y por la universidad la población ha asumido un proceso de negociación acaba de firmar un pacto con ellos para que le garantice el acueducto de Santiago Rodríguez porque la presa de monción se construyó en Santiago Rodríguez no le da agua a Sabaneta ni a los diversos municipios de la provincia para que garantice riego para negociar que lo que está como embalse pueda ser contraembalse fíjense no hay una oposición de la comunidad aquella una obra hidráulica pero se replantea un ordenamiento y la comunidad dice por nosotros queremos ser parte de la vigilancia para que esto se haga correctamente fíjense el sentido de un pacto por el agua que crea poder social que apoya una iniciativa del gobierno corrige los déficits parte incluso de un proyecto que inició sin estudios ambientales y que está parado y que está incluso en los tribunales por una iniciativa correcta en mi juicio de la fiscalía y es la población que le plantea una salida a todos los sectores diciéndole corrijamos lo que hay aquí fíjense que lo podemos hacer más barato y nosotros estamos dispuestos a colaborar los mismos afectados de repente renegocian de otra manera el valor de su tierra y eso es un concepto que entra en la idea del pacto por el agua por eso hay que tomar medidas también destinadas a atender el saneamiento y depuración de todas las aguas residuales un país con los déficits que tiene de agua no puede seguir sin limpiar su agua sin lavar el agua lavar el agua es fundamental el manejo de los lodos asignando presupuestos adecuados y estableciendo sistemas de monitoreo y control social de ese proceso ¿por qué no hay mucho cuarto para el manejo de los lodos? porque se ve más bien una gran construcción un puerto un edificio que una planta de tratamiento creo que hemos avanzado en ese sentido pero hay mucho el pacto por el agua implica la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo de inundación sequía deslave oye la gente cree que las inundaciones y los huracanes matan mucha gente la sequía matan más lo que pasa es que no lo vemos por la dinámica del esquema por la mortalidad que crean por la forma que rompen las economías entonces mejora la capacidad de adaptación y respuesta al cambio climático y la disminución de la vulnerabilidad social y económica a los eventos climáticos pero de una vulnerabilidad de los sectores más empobrecidos oígame un proceso de sequía relativa agotó de repente la laguna de cabral estaba todo el mundo con la mano en la cabeza pero esa sequía de la laguna de rincón golpeó a lo más pobre de esa zona no a lo más rico y tuvo que ver con una serie de causas que no es el momento para analizarlo el pacto tiene que crear instrumentos mecanismos y medidas en materia de gobernanza del agua que garantice el cumplimiento de los compromisos políticos y jurídicos asumidos y que pueda corregirlo porque muchos de los compromisos políticos quedan asociados a la necesidad de una campaña y no a una estrategia de desarrollo especialmente aquellos que doten al país de control institucional y social fíjense hablamos de institucional y social de recursos financieros y me detengo en recursos financieros porque el discurso del presidente hizo hincapié en los recursos financieros habló de 8.600 millones de pesos como ustedes vieron habló de que teníamos del BIT y del Banco Mundial la disponibilidad a colaborar y es cierto que se requieren los recursos pero los recursos financieros no operan por sí mismos y pueden ser incluso la base para tirarlos sobre un enorme zafacón en un hoyo enorme si no hay un control y monitoreo social y que además tenemos que conocer difundir y socializar el estado real y la tendencia de los recursos hídricos existentes y sobre todo los disponibles ese elemento que tocó Milton ahorita para mí es vital y el análisis de casos es muy característico entonces estos son los puntos más relevantes ¿qué recomendamos? Estas fueron unas recomendaciones que abordamos en discusión junto con la cooperativa Vega Real y que han sido asumidas por la inmensa mayoría de las instituciones y que pautan la forma en que la Academia de Ciencias y la Universidad acompañan al movimiento social primero iniciar el proceso para impulsar la adopción de pactos locales regionales y sectoriales que sirvan para avanzar hacia un pacto nacional eso que anunció Janio que hizo la cooperativa es un paso en esa dirección lo que acaba de ocurrir en Santiago Rodríguez es un avance en esa dirección lo que pasa es que es un avance a contrapelo de quienes quieren un pacto que les permita privatizar el agua que quieren ver el agua como un negocio y no como un servicio social por eso necesitamos formular las bases teóricas conceptuales que sirvan de fundamento a las propuestas de pacto para cada nivel si uno deriva las bases teóricas conceptuales presentadas en el discurso del presidente como lo redujo al aspecto financiero y tenía como precedente el asunto de la cooperación público-privada probablemente haya que hacer una serie de correcciones para ajustar esa base teórica a lo que manda la constitución a lo precedente que ha establecido el tribunal constitucional a lo que dice la ley 6400 y a las aspiraciones de la sociedad de tal manera que no nos sirva para la privatización estamos obligados a desarrollar un proceso de compilación levantamiento socialización e interpretación colectiva de datos relevantes para carácter lo que decimos colectivo es que esto no sea solo un problema de un grupo de técnicos para mí fue terriblemente hermoso sentarme con los comunitarios de Santiago Rodríguez y que ellos dijeran con corrección cada una de las fallas que ellos percibían sin ser técnicos en una macro obra que se decía que les iba a beneficiar y lo que iba a hacer era empaquetar el agua y mandar el agua abajo y le iba a quitar las peor que ellos tenían porque la gestión del territorio y construyeron poder social que todavía tiene que ser vigilado para que opere eso es una función por eso tienen que tener información pero tiene que tener información el ministerio tiene que tener la medio ambiente el pacto por el agua es necesariamente un compromiso que debe involucrar a toda la sociedad es un proceso de construir democracia y participación en un estado social democrático y de derecho de garantizar el empoderamiento ciudadano palabritas que no me gustan mucho pero que creo que aquí cabe esto de construir poder desde la sociedad así que yo agradezco por la invitación así es que gracias y estamos abiertos a los debates y las preguntas concluyendo que todos los ciudadanos en consonancia ciudadanos e instituciones respetemos el espíritu de la ley 6400 la ley 202 04 sobre haya protegida la ley 33315 sobre biodiversidad y otras leyes que sufran en el futuro por eso nos comprometemos a salvaguardar el patrimonio medioambiental en nuestro país y especialmente lo que nos dijo el doctor Trajano Potentini la constitución de la república ya hay sentencia y hay convenciones a nivel internacional que nos comprometen que este panel que estamos desarrollando con todos los panelistas e instituciones que no están están presentes hacemos la obligación de proteger también la fuente acuífera y exigir que el estado como bien plantea Luis Carvajal que el estado dominicano se defina una política y un pacto del estado con continuidad de estado o sea venga cambio o no venga cambio sea continuidad de estado política de estado por eso a través de las diferentes agencias sectoriales ya Luis hacía referencia a la llamada un pacto no creemos que haya pactos sino hay pactos locales pactos regionales pactos nacionales y que luego ya el presidente de la república con su propuesta llame a todas las instituciones para presentar un pacto nacional tenemos también derecho a un medioambiente sano y armónico lo cual implica evitar la incursión de operaciones de tracción de explotación aprovechamiento dragado y canalización de la fuente acuífera en el país respetando los espacios internos imágenes de los ríos evitando invasión construcción actividades comerciales vertidos residuos sólidos o líquidos en su causa el país ya nos lo refería el doctor Trajano tenemos un derecho del agua que entraña libertades como derecho las libertades son derecho a mantener un acceso a un suministro de agua y lo refería también Luis Carvajar Mito Martínez en esta propuesta de Mito Martínez si nosotros vamos a llamar y creo que la academia de ciencia la comisión técnica de la UAS nos dejamos acompañarse la intención de nuestro obispo estos Rafael Rodríguez también que la comisión ecológica del espicopado nos acompañe no solamente la firma de un pacto también a la garantía de que luego se haga una institución que proteja Loma Miranda y yo creo que dentro de la ley que habíamos sometido se planteaba la formación de una organización sin fines de lucro para proteger la fuente acuífera que tiene Loma Miranda así que acogemos esa propuesta también del señor Mito Martínez por eso en la propuesta de acuerdo nacional asumimos también la medida de mitigación del cambio climático ante la realidad de los efectos del cambio climático es un compromiso impulsar medidas de mitigación y mecanismo de desarrollo limpio mediante el proceso gradual e incremental de situaciones de las fuentes energéticas que genera contaminación ambiental también dentro de la propuesta que nos hacía el doctor Trajano asumir la sentencia de Loma Miranda yo creo que Loma Miranda no podrá ser tocada ya porque está protegida por la sentencia 167 Bion 13 y el derecho al agua como él nos lo planteaba es un derecho humano fundamental que ahora hay que darle tratamiento no solamente vía la constitución sino también a lo que plantea las Naciones Unidas que el derecho humano el agua es un derecho humano fundamental e igualmente la salud Orlando no habla de la trascendencia del agua el ministro de medio ambiente no habla de la trascendencia del agua y hace énfasis también en la constitución de la república mencionando el artículo 15 de la constitución en este estado social de derecho o sea que también hace referencia a nuestro ministro a la constitución de la república parece que todo gira que el pacto nacional debe estar focalizado a la constitución de la república y adecuaciones de leyes que están fuera del contexto de la constitución de la república por eso Luis nos habla también hace énfasis relevante en puntos como la garantía de tercero que no pueden dirigir personas instituciones manejar hasta préstamo con el agua es realmente algo que la ley de agua que está en el congreso nacional le da esa prerrogativa a personas e instituciones por eso también acogemos que esa concesión de agua no sea un instrumento de pago como plantea Luis que contraviene la constitución de la república esa modificación a la ley minera que también es un proyecto que debe modificarse porque le da una garantía a las explotaciones mineras a cielo abierto a las compañías mineras y aprovechar recursos hídricos y usarlo para su beneficio pero también para una privatización y eso crea una vulnerabilidad y un riesgo climático nos plantea el señor Luis Carvajal Luis hace mucho énfasis en el pacto regional donde decenas de instituciones firmamos el primero de junio de 2019 un pacto regional le haremos llegar a nuestro ministro de medio ambiente ese pacto regional como un preámbulo a lo que van a ser las discusiones que plantea Luis Carvajal a los pactos locales a los pactos regionales y al pacto nacional de agua como una garantía de la participación de la ciudadanía a las instituciones por eso nos compete a todos llevar que esto sea política de estado más allá de los cambios como Luis nos plantea de los gobiernos una política de estado un pacto de estado que también puede estar avalado por las Naciones Unidas que nos plantea el pacto ambiental mundial entonces las Naciones Unidas también ha trabajado creo que lo mencionaba el doctor Trajano cuando decía la Naciones Unidas el PNUD cuando visitó el caso Lomo Miranda ahí declaró Lomo Miranda es una mina de agua y con las montañas que tenemos Codiera Central la Centrional sobre todo la Central como madre de las aguas hay que garantizar la seguridad nacional y el agua es de seguridad nacional y es un servicio público como un derecho humano fundamental por eso no menciono Luis pero lo menciono yo la importancia de contrarrestar los delitos ambientales porque también el agua puede ser un delito ambiental pero también puede constituirse como muchas personas se han constituido un control de agua y puede llevarse también a un lavado a un lavado de activo porque lo que pasa con la grancera que sacan un material lo procesan y lo venden y ya prácticamente se convierte en un delito ambiental y dentro de la ley de lavado de activo hay que tomar en cuenta los delitos ambientales por eso agradecemos a todos los que han estado presentes gracias por acompañarnos el ministro al obispo y a todos los que nos acompañaron buenas noches gracias a todos los que nos acompañaron